Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Procreate y el día de hoy vamos a ver la parte de acciones. ¿Listo? ¡Comencemos! Bueno, entonces estamos aquí en nuestro Procreate. Vamos a abrir un proyecto y comenzamos abriendo el menú de acciones, el cual se encuentra en esta herramienta, el cual nos da acceso a configuración de las herramientas y también la apariencia de la interfaz y otros controles básicos. Vamos a comenzar con las opciones que tenemos en Añadir, donde nos ofrecen varias formas de insertar. Entonces tenemos Insertar un archivo, damos clic y nos aparece la opción de buscar tanto en nuestra carpeta del iPad como en la nube. Entonces vamos a poner cualquier imagen, seleccionamos y ya nos inserta el archivo. En esta opción podemos importar archivos PNG, JPG, PSD, pero si importamos un PSD, uno de Photoshop, de esta manera se colocará en su documento como una imagen plana. Es decir, que no me va a importar como tal las capas que tiene el archivo, sino la imagen como tal. Ya si queremos tener pues las capas que tiene el archivo PSD, tenemos que ir a importar ese archivo desde la galería. Ahí sí me tomo a todas esas configuraciones. Vamos a seleccionar nuevamente la herramienta de la llave y en estas opciones también podemos añadir un archivo privado. Entonces lo que vamos a hacer es deslizarlo hacia la izquierda y nos va a aparecer la opción de Insertar archivo privado. Si seleccionamos igualmente nos va a aparecer el menú, podemos navegar en nuestros documentos y buscar el archivo e ingresarlo. Seguimos con Insertar una foto, el cual aparecerá en la aplicación de fotos para encontrar las fotos y las imágenes que están guardadas en nuestro iPad. Seleccionamos y estas son las fotos que tengo. Digamos este. Y aquí también podemos insertar imágenes JPG, PNG y PSD. PSD pasa lo mismo que en el anterior, que nos va a insertar la imagen como tal. Y tenemos nuestra imagen. Aquí en Insertar foto también tenemos la opción de Insertar foto privada. Para qué sirven estas opciones de privacidad es cuando nosotros exportemos el video de todo el proceso de nuestra ilustración. Estas imágenes no aparezcan en ese video. Por lo tanto, el video que exportamos no van a aparecer estas imágenes que hemos puesto como privadas. Entonces, seguimos con hacer una foto, la cual nos permite tomar una foto con la cámara de nuestro iPad y se insertará en el lienzo. Vamos a hacer la prueba. Ahí tenemos la cámara. Entonces, aquí está la cámara. Así que tomamos una foto. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos repetir, es decir, que no nos gustó la foto, necesitamos volverla a tomar, o usar foto. Vamos a decir usar foto. Y aquí tenemos nuestra foto. E igualmente, esta opción tiene para hacer una foto privada. Seguimos con añadir texto. Con esta opción podemos escribir texto vectorial editable en nuestro documento para crear diseños. En nuestro lienzo, podemos arrastrar el cuadro de texto para moverlo al comienzo. Entonces, vamos a darle añadir. Tenemos nuestro texto. Digamos, yo lo quiero por acá. Y ya podemos escribir lo que queremos. Vamos a poner pencil. Podemos seleccionar. Con doble toque seleccionamos y podemos modificar el color. Y ya para acceder a más configuraciones, vamos a ingresar a este menú ante las diferentes opciones de letra. Y aquí podemos ponerle más modificaciones. Aquí les dejo el enlace para que vean el video dedicado a crear texto. También lo encontrarán en la descripción, el enlace para que puedan ver todo el video sobre esta herramienta de texto. Listo, continuamos con cortar. Esta función clásica del portapapeles eliminará el área seleccionada del documento y la almacenará en el portapapeles del iOS. Y lo podemos pegar en otro lugar del lienzo o en un lienzo de Procreate diferente o en otra aplicación del iPad. Entonces vamos a hacer la prueba con esta imagen. Vamos acá a seleccionarla. Vamos a nuestras opciones cortar. Como ven, ya me la quitó de nuestro lienzo. Y vamos a ir a otro. Vamos aquí a nuestra herramienta y le vamos a decir pegar. Y como ven, aquí ya tenemos la imagen. Listo. Vamos a quitarla. Volvemos a nuestro proyecto. Y ahora vamos a continuar aquí en nuestra opción de copiar. Que básicamente es muy parecido al de cortar. Pero en este caso no me lo va a quitar del lienzo que estoy trabajando. Entonces vamos a hacer la prueba con esta imagen. Vamos aquí a nuestra herramienta, copiar. Como ven, no me lo quito del lienzo. Vamos aquí otra vez a galerías. Y volvemos a este. Y vamos a decirle pegar. Y tenemos nuestra imagen. Vamos a volver. Y tenemos la opción de copiar lienzo. Y esto es lo que me hace es copiar todo el lienzo. Es decir, que copiará el contenido de cada capa visible de su lienzo como una imagen plana. Entonces, vamos a poner este más pequeño. Entonces me voy a copiar esta imagen. Me voy a copiar esta del fondo y estas letras. Seleccionamos copiar lienzo. Vamos a otro proyecto. Y vamos a decirle pegar. Y como ven, me copió todo el lienzo. Pero me lo va a pegar como si fuera una sola imagen. Es decir, que acá en capas solo voy a tener como tal una imagen. Y no me va a copiar todas las capas que tengo en el anterior proyecto. Vamos a quitarlo. Y como vieron, ya vimos la siguiente opción que es pegar. Que es cuando cortamos o copiamos. Y pegamos la imagen que hemos anteriormente copiado. En este caso, aquí me va a copiar una imagen. De lo que tengo en mi proyecto. Vamos a eliminar. En esta imagen también podemos pegar de forma privada. Entonces deslizamos y tenemos pegar en modo privado. Y ya terminamos con las opciones de añadir. Vamos a continuar con lienzo. Y este nos permite realizar cambios más radicales en nuestro lienzo desde un simple menú. Vamos a comenzar con recortar y redimensionar. El cual ajusta el tamaño y la forma del lienzo para crear una composición perfecta. Seleccionamos. Y aquí me aparecen varias opciones. En este caso tenemos ajustes. Seleccionamos. Aquí podemos modificar la rotación. Podemos introducir un ángulo completamente nuevo para nuestro proyecto. Podemos con este deslizador poner la rotación que queramos. Vamos a dejarlo por aquí. También podemos modificarle como tal la dimensión de nuestro proyecto. Ingresándole la altura y el ancho. En este caso tenemos 1920 y 1920. Y también tenemos la opción de que nos guarde la proporción. Ahora, si lo tengo seleccionado, me va a poner las opciones de color azul. Y si yo lo cambio acá, digamos 1800, al otro lado me va a mantener la proporción. Pero si yo lo deselecciono, yo aquí puedo poner 1920. Y no me va a modificar el otro lado. Y siempre me va a mantener las unidades de medida en el cual se creó nuestro documento. En este caso fue píxeles. Ahora vamos a mirar lo de PPP, que es un punto por pulgada. Es decir, que si pongo más píxeles, significa más capacidad de detalle en la imagen. E impresión de mayor calidad. Tenemos que para impresión mínimo son de 300. Y para pantalla estarían entre 72 a 144. Entonces podemos ponerlo aquí en el máximo, 144. Que sería para pantalla. Tenemos la opción de remuestrar lienzo. Cuando lo activamos, lo que hace es que va a bloquear el aspecto de proporción. Es decir, que no lo puedo quitar, como ven. Para conservar la relación entre ancho y alto. A medida que se cambie acá nuestro lienzo. Y tenemos ajuste, el cual los bordes de la superposición de la cuadrícula se ajustan automáticamente a los bordes. Vamos a poner la rotación en cero. Y vamos a probar nuestro ajuste. Y como ven, como que me obliga a ponerme en los bordes. Entonces yo me voy acercando al borde. Él inmediatamente se va al borde. Me va guiando al centro. Aquí aparece la línea del centro. Y la de en medio. Y las de los bordes. Listo, esa es la función de ajuste. Entonces podemos ajustarlo con estas opciones de acá. O ya directamente. Con nuestro cuadro ir mirando. Si yo quiero, vamos a quitarle aquí este. Para yo poder ajustarlo. Tanto en ancho como en alto. Otro detalle es que cada vez que modifiquemos el alto y el ancho. En la parte de arriba, como ven, siempre va a aparecer una notificación de cuántas capas tendría disponible de acuerdo al tamaño que estoy colocando. Entre más grande, menos capas disponibles. Y entre más pequeño, más capas disponibles. Tenemos la opción aquí arriba en el menú de restablecer. Al seleccionarlo, todas las modificaciones que haya hecho, me las va a quitar. Y lo va a dejar como se encontraba originalmente. Y tenemos las opciones de ok, es decir, que todas las modificaciones ya quedarían. O de cancelar, que no vamos a hacer ninguna modificación. Continuamos con nuestras opciones de lienzo en acciones. Y tenemos nuestra ayuda de animación. Si lo activamos, se nos va a desplegar la parte de animación para yo poder manejar cada capa. También les dejaré el enlace para que vean con más detalle esta opción de animación. Las encontrarán también en la descripción para que vean el video más aprofundida sobre animación. Entonces continuamos. Vamos a quitar el de animación. Y continuamos con el de guía de dibujo. Al seleccionarlo, me va a aparecer, como ven aquí, una cuadrícula. Lo cual lo que hace es agregar una guía visual a nuestro lienzo para ayudar a construir nuestro entorno. Y esta herramienta también ya la vimos en otro video con más detalle. Entonces igual que la anterior, les voy a dejar aquí el enlace. Y también lo voy a dejar en la descripción para que vayan y miren el video. Tenemos aquí referencia, el cual agrega una ventana flotante sobre nuestro trabajo. Para poner como tal una imagen para referencia de nuestra ilustración. Seleccionamos. Y aquí tenemos la referencia. Podemos que sea nuestro lienzo o que sea una imagen. Aquí en imagen podemos importar, seleccionamos y digamos esto. Aquí podemos manejar la imagen que acabamos de insertar. Ponerla pequeña, grande. Queremos dibujar al perrito. Y podemos mover nuestra referencia arrastrándola desde la parte superior de la ventanita. Y si queremos ampliar nuestra referencia, vamos a irnos a una esquina inferior, derecha o izquierda para ampliar nuestra referencia. Y ya ustedes van modificando de acuerdo a lo que necesitemos. Podemos usar el cuenta gotas en la imagen que tenemos. Seleccionamos y podemos seleccionar el color. Y vamos a colocar un color de nuestra referencia. Y aquí lo tenemos. Podemos habilitar las opciones de la referencia haciendo un doble toque. Y si lo tenemos en la opción de lienzo, cada vez que yo haga una modificación, en nuestra referencia se actualizará automáticamente. Volvemos a nuestras opciones en imagen. Como ya les dije, es insertar una imagen que esté en nuestras fotos. O tenemos la opción de borrar. Y por último tenemos la opción de cara. El cual lo que hará es que, como ven aquí, identificará el rostro. Entonces vamos a poner la cámara. Y va a identificar nuestro rostro y le va a poner el lienzo que tengo actualmente. ¿Listo? Esa es la opción de cara. Y acá en la opción de cara, tenemos estas opciones. Cómo hacer una foto. Lo que hará es tomar una foto de nuestro rostro con el lienzo. También tenemos grabar un video. O podemos quitar la cámara. O decirle pantalla completa. Y ya podemos quitarla directamente aquí de las opciones. Tenemos este X. O vamos aquí a nuestras acciones y quitamos la parte de referencia. Vamos a quitarla por aquí. Continuamos con nuestras opciones. Y tenemos las opciones de voltear lienzo horizontalmente y verticalmente. Y esto lo que hace es permitirnos ver nuestra ilustración o nuestro proyecto como de diferentes ángulos para verlo como con nuevos ojos y ver si hay algunos defectos o para ajustes de detalles de nuestra ilustración. Entonces, seleccionamos y él ya se encarga de realizar el movimiento. Y por último, en las opciones de lienzo, tenemos información del lienzo. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos acerca de este lienzo. Y como ven, ahora podemos firmar la obra con nombre, firma, foto si queremos. Para que este se incruste en el archivo de Procreate. Es decir, que cualquier obra que tenga estas opciones llenadas. Cuando abramos este archivo en otro dispositivo, vamos a ver los créditos de la imagen. Entonces, por ejemplo, yo esta ilustración le voy a poner el nombre de ejemplo creado por Aleja Galesa. Y acá en firma podemos realizar nuestra firma. Si digamos la firma nos quedó mal o no queremos que tenga la firma, vamos a poner X. Aquí en esta imagencita podemos colocar nuestra foto, ya sea de directamente de la cámara o de nuestras imágenes que tenemos en fotos. Fecha de creación es la fecha y hora que creamos este archivo. Seguimos con dimensiones. Y aquí nos muestra como tal la información que tiene las dimensiones de nuestro proyecto. No podemos modificarlo, es solamente informativo. Tenemos capas. En este caso el número máximo de capas son 141. Las capas que hemos usado y las disponibles. Y aquí como un resumen de las diferentes capas y cuántas tenemos en ella. Tenemos también la información del perfil de color que estamos manejando en nuestro proyecto. Ajustes de video. Seguimos con estadísticas. Y aquí tenemos el número de trazos. El cual rastrea la cantidad de trazos individuales que hemos realizado en nuestra obra. El tiempo que ha estado abierta la obra en varias sesiones y el tamaño de nuestro archivo. Y listo. Vamos a decirle ok. Vamos a eliminar estos trazos que hemos hecho. Y vamos a poner esta imagen más pequeñita. Y hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Procreate. Y no siendo más, me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!